Listo amigos, estamos aquí en el GTA V 9, y antes que nada amigos, quiero, pues, quiero comunicarles que hemos recibido aquí en el canal un comentario tipo amenazante de alguien que se está haciendo pasar por el paro Darkon God. Lo que les puedo decir amigos es que yo no soy pendejo, no nací ayer y no me creo estos cuentos, la jugada o el intento de hacerme creer que era él, pues le salió súper mal, súper mal. Me da muchísima pena que haya gente que tenga que hacer eso, crearse cuentas falsas, y no solo eso, sino que también intentar suplantar la identidad de alguien más para venir a joder. Y sí, o sea, es que no paran de joder, no paran de joder, o sea, hay gente que está súper obsesionada conmigo, ya demasiado enferma y no paran de joder. Así que amigos, aquí en la pantalla les voy a dejar el comentario que me dejaron, les digo, yo ya he hablado con el Dark, él me ha dicho que no es él, y pues obviamente le creo. Además de que amigos, en su perfil de este canal de YouTube, que es completamente falso, que es evidentemente muy falso, porque podemos ver que tiene solamente un suscriptor, pues acá decía que era el Darkoncito peruano. Eso quiere decir que este impostor, este impostor es de Perú, y tengo mis sospechas amigos, tengo mis sospechas, porque tengo mis dos haters peruanos, puede caber la posibilidad de que sea uno de ellos. Aunque amigos, también tengo otra sospecha, quiero saber quién más puede ser, porque coincidencialmente este comentario viene a raíz de este tipo de comentarios que hemos tenido aquí en el canal. Este muchacho que me está discute, 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 de qué misiles son mejores aquí en el GTA V 9. Y esto está en el video de cómo lanzar ráfagas de misiles, y que le he respondido yo a él, al que me comentó, al que está discute, pelea, jode a cada rato. Es que primero, que el video no trata sobre qué misiles son más rápidos, que sobre eso no está hecho el video. El video únicamente está hecho para que la gente aprenda, aprenda a hacer esto, ¿ok? Este movimiento, spamear los misiles rápido, que aprenda eso, no importa si es con estos misiles. Con los teledirigidos, o si son con estos, con lanzacohetes o incluso amigos, o incluso puede ser con lanzagranadas, da lo mismo. Es que da lo mismo, amigos. Lo que importa del video es que la gente aprenda a hacer esto. Ya me he quedado sin mis misiones, vamos a recargar. Voy recargando estos. ¡Qué velocidad, amigos! ¡Qué velocidad! Y si quieren aprender a recargar de esta manera, pues les voy a dejar aquí el video de cómo hacer esto súper rápido. Les voy a dejar aquí el video en la descripción. Les voy a dejar el enlace para que vayan, aprendan. Lo que les digo, amigos, no importa qué tipo de misiles estamos usando. Lo importante es aprender a hacer este movimiento. Eso es lo importante del video. Aprender esto. Y bueno, amigos, debido a toda esta discusión que se ha creado en cuanto a estos misiles. Bueno, especialmente con este sujeto, que no sé quién es. Primero, no sé quién es. Y segundo, no sé si está suscrito al canal. Espero que no. Espero que no, porque gente así realmente no quiere en el canal. No quiere en el canal gente que cree que siempre tiene la razón. Y que viene a discutirme, incluso a decirme que el enfoque de mi video está mal. Porque no está mal. O sea, no está mal. Bueno, estará mal para él. Y respeto. Respeto si él cree que está mal. Puede de su opinión. Pero creo que este video le puede servir a mucha más gente que no sabe cómo hacer esto. Que es lo importante. Que para eso están creados mis videos. Para ayudar a la gente nueva aquí en el GTA V Online. Especialmente para ellos. Entonces, amigos. Debido a que se ha creado como esta polémica entre él y yo. Vamos a probar, amigos. Vamos a ver cuáles misiles son más rápidos. Y vamos a ver si realmente estos misiles teledirigidos son mucho más rápidos que los lanzacohetes. Él dice que estos son mejores, que son más rápidos. Que obviamente estos deberíamos usar. Pues yo, amigos, en mi opinión pienso que estos sí son buenos. Pero, ¿cuál es la diferencia, amigos, entre este y este? Es la cantidad que tenemos. Es la cantidad de municiones. Acá tenemos 20 misiles. Y acá simplemente tenemos 10. Yo creo que estos 10 van a marcar una gran diferencia en el momento en que se te acaban estos misiles. Y tengas que recargar el otro sujeto con quien tú estés peleando. Aún va a tener 10 misiles más de estos para matarte. Así que, yo, en mi opinión, prefiero estos. Es especialmente por la cantidad. Por los 20 misiles que nos trae. Vamos a ver cuáles son más rápidos. Vamos a probar. Vamos a probar, amigos. Pero para los que no sepan todavía bien cómo hacer este movimiento. Les tengo que decir, amigos, que tienen que reorganizar todo esto. Todo esto. Es importantísimo primero hacer esto. Toda la línea de armas, del círculo de armas que tenemos. Hay que organizar. Hay que quitar la mayor cantidad de armas que no nos sirvan. Estas incluso, amigos, no sé por qué tengo aquí. Pensé que yo había quitado porque estas armas no uso. Bueno, quizás las uso de vez en cuando para farmear. Para hacer ciertas misiones. Ya sé de Cayo Perico, del casino. Y estas, estas igual. Para combatir, para combate. Solamente uso estas. De ahí, estos, amigos. Lanzagranadas, lanzacohetes, los misiles teledirigidos. Las bombas adhesivas que considero que son importantísimas. Estas sí no uso. Estas no uso. El juego siempre, siempre me pone el gas lacrimógeno que no me sirve. Que más bien me estorba. Estorba muchísimo para hacer este tipo de movimientos. Y mucho más aún. Este bote que tenemos por acá. Este bote de productos químicos. Desháganse de esto. Porque si van a tener por acá. Les muestro, verán. Si tienen por acá. Este bote no permite. Simplemente este bote no permite hacer bien esto. Al tener este bote aquí arriba. Pues no nos va a permitir hacer bien este movimiento. No lo vamos a poder hacer. No importa si eres el más pro del GTA V Online. Pero si tienes esto aquí. Este bote de productos químicos. Pues igual no vas a poder hacer esto. Ahora, vamos a ver cuál es la configuración amigos. Esto es súper importante. Y les digo. Esta configuración está adaptada a mí. De acuerdo a mi comodidad. A lo que yo consideraba que era mucho mejor para mí. Para poder hacer mejor este movimiento. A ver dónde están las armas. Selección de armas. Estos amigos. Estos números que vemos por aquí. 9, 7, 8, 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Esto ustedes lo tienen que configurar. O dejar tal como viene el juego. Y acomodarse a eso. Entonces ahora sí vamos a ver. Vamos a recargar. Y vamos a ver amigos. Vamos a ver qué misiles son más rápidos. Ahora sí amigos. A ver. Vamos. Vamos a gastar los 20. Es lo más rápido que ahorita puedo lanzar. Ya se me acabaron amigos. Se me han acabado. Después les pondré en la misma pantalla. Para poder comparar cuáles son mejores. Ok. Para que ustedes vean. Y saquen sus conclusiones. Ahora vamos con este. Con el tele dirigido. Desháganse de esto. Siempre. 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 Bueno. Ahora continuamos con esto. Ok. Tenemos listo. Ya. Se me acabaron amigos. Podemos ver que. Es obvio. De lanzacohetes tengo muchísimas más municiones. Y esto lo puedo hacer mucho más largo. Entonces. Para mí. Esa es la razón por la cual escojo los lanzacohetes. Y ahora. Vean. Es que vean amigos. Pues no importa ya. Ahora vamos a usar el lanzagranadas. Porque quiero que vean amigos. Quiero que vean. No importa. No importa. No importa. Lo importante es aprender a hacer esto. Eso es lo importante. Si tú aprendes a hacer esto. No importa cuál de estas tres vayas a usar. Eso es en cuanto al video del día de hoy. No se olviden de suscribirse. No se olviden de activar esa campanita. Yo soy Gemi. Nos vemos la siguiente ocasión. Bye bye.